Mi amor, mi amor, mi amor, querido, quiero junto contigo. No, cuéntanos, ¿por qué estás enamorada? Porque recibí una llamada hoy. ¿De quién? El amor de mi hija. Bueno, el amor de hoy. El amor de... Cuéntanos, ¿qué es? El amor de las ocho de la mañana. Cuéntanos, ¿qué es? Mi hija voló por teléfono y me dijo que... Que me ama mucho. Que Diana recibe. Que me ama riqui harto y que se puso ayer una borrachera y que durmió con alguien. ¿Cómo por ti? Durmió con alguien. Que no tienes que decir. A ver, ¿cómo te andas quedando fuera del mundo? Que durmió con alguien más. No, si estoy hablando más como... De, a ver, huelala, huelala. Como la rotona. ¿Como la qué? Como la rotona. A ver, si yo dormí en mi casita. A ver, chingate bien tu cara. Trae ojeras. Ah, siempre trae ojeras. La ojerosa. Esos nunca se pueden... A ver, cuéntanos. ¿A qué canal quieres que mandemos esto? Ah, tengo así con... Con Jorge Guerrero. Con Eric Guerrero. Tal, por favor, con José Luis Barradas. Nada más con él. Nada más con él. Lesbiana, tres, chico. Ay, ya. Tengo muchos amigos que... Ya tienes una. ¿Ya tienes dos? No, no. Sí, ya sí. Sí, ya sí. Mucha debe la carita, que no es. ¿Verdad que se les cae así? No, no sé. Chalo, ¿te está acordando? A ver, ¿por qué no traes celular usé? A ver, Fidelito, ¿por qué no pones orden ahí, carnal? Porque te vale. Vamos a llenar la pinche...